hola qué tal queridos amigos en esta ocasión te voy a enseñar a cómo transferir tus datos ya sea imágenes, fotos, música, contactos, correo absolutamente toda la información de tu antiguo teléfono a uno nuevo si quieres saber cómo hacerlo yo te invito a que te quedes en este vídeo bueno chicos y comenzamos la aplicación que tenemos que instalar en ambos dispositivos es esta que tenemos por acá que dice mi mudanza vamos a correrla por acá está la aplicación que nos va a permitir hacer absolutamente todo lo que necesitamos hacer para que de esa manera transferir nuestros datos ya como acá hay que instalarla obviamente en ambos dispositivos acá la tengo en este y acá está en este vamos a abrirla y aquí nos aparece mi mudanza entonces del teléfono donde vamos a enviar debe ser el remitente y el teléfono que va a recibir es el destinatario en este caso vamos a pasar los archivos de este teléfono hacia este teléfono así que este debe ser remitente le damos aquí en remitente y acá le damos este que es el destinatario de esta manera no sólo este código de barras pero le vamos a quedar entendido y acá ya acá se creó una red no sé si ustedes ven redmi note 8 total que termina en mi acá aparece es muy importante conectados en vía bluetooth y wifi deben de estar activos le damos aquí y ahí nos aparece conectando esperamos unos segundos y ahí se han vinculado ambos dispositivos y como podemos ver aquí nos selecciona imágenes mensajes audio y documentos y aplicaciones de terceros nosotros le damos en enviar aquí sale no desactive el one a cambia la red durante la transferencia o cambia la red durante la transferencia nosotros damos en entendido y de esa manera ya comenzaría a pasar los datos vemos que nos aparece por acá el 0% y acá también aparece 0% y sale como sombreado allí se está transfiriendo los datos vemos que lo primero que se está enviando son las imágenes que tenemos 354 imágenes miren viendo 7 acaba recibiendo no sé si se pueden dar cuenta acaba recibiendo acaba enviando y acaba recibiendo así que bueno chicos para que no se haga tan largo el vídeo voy a lo que es a pausar o adelantarlo en cámara rápida para que de esa manera podamos ver todos los procesos sin que demore tanto tiempo y bueno chicos hemos terminado aquí nos aparece enviado con éxito lo que es imágenes 354 mensajes con éxito 1197 audio 100 audio vídeo y documentos un total de 145 y aplicaciones de terceros 16 elementos y como podemos ver por acá nos aparece enviado 3.39 gigabytes en 9 minutos así que la verdad estuvo bastante rápido acá podemos ver en el otro dispositivo vamos a agarrarlo por acá nos aparece ciertamente transferido con éxito entonces de manera muy fácil y sencilla hemos transferido los efectivos de este teléfono que este es un ya les digo esto es un samsung y este es un como pueden ver un redmi a ver acá redmi el xiaomi redmi no 8 y de un samsung no tienen que ser de la misma marca para hacer este procedimiento bueno chicos si les gustó este vídeo yo invito a que le den me gusta se puedan suscribir a este canal y compartir este vídeo con todos sus amigos que recién compran un teléfono y necesitan pasar sus archivos de un teléfono a otro así que bueno nos vemos en la próxima recuerda que mi nombre es miller y chao chao chau 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 Gracias.